Hoy tienes en tus manos la oportunidad de ayudar. Manta necesita de ti. Extiende tus manos solidarias y garantiza la continuidad del servicio de agua potable. Puedes cancelar voluntariamente tu planilla en línea desde el Banco Guayaquil. En el costado izquierdo dirígete a Recaudaciones Empresariales, selecciona Pago de Servicios, escoge Agua, selecciona Epam Manta y coloca el número de cuenta. Es importante que aquí reemplaces el guión del código por la letra Z. Presiona Continuar, ingresa el número de coordinadas que te solicita el sistema y finalmente da clic en Pagar. Con tu contribución voluntaria, tu familia y miles de mantenses continuarán disponiendo de este servicio básico, indispensable para enfrentar esta pandemia.